Una temporada más, voy a seguir ahí un año más, este año con competencia internacional, así que tengo Sudamericana y la Liga Nacional. Bueno, ¿qué balance haces de la temporada pasada con San Martín, con este plantel, hasta dónde han llegado? Bien, el balance muy positivo, terminamos igual que el año anterior, en semifinales, perdiendo en un quinto juego, así que bueno, el balance positivo, y como te decía, más por este año que gracias al año pasado vamos a tener Sudamericana, así que bueno, tanto en los minutos como en lo deportivo y en lo grupal nos fue bien, así que bueno, contento. ¿Y en lo personal cómo te has sentido? Bien, bien, terminé con muchos minutos, y minutos importantes, así que eso es lo que me traigo de la temporada pasada, y bueno, tratar de mejorarlo. Bueno, y en esta nueva temporada, ¿con qué te encontrás? ¿Sigue el mismo cuerpo técnico, plantel con alguna renovación? Tenemos algunas bajas, pero la base del equipo es la misma, el cuerpo técnico es la misma, así que bueno, estamos esperando ahí algunos refuerzos que faltan llegar, así que bueno, vamos a hacer un mes de pretemporada, siempre hacemos pretemporadas cortas, y bueno, fin de septiembre ya arrancamos con la Sudamericana. ¿Pretemporada que todo hay en la capital correntina? Sí, 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 hacemos todo ahí, sin amistosos, sin nada, porque no le gusta el cuerpo técnico, así que bueno, a full físico y técnico para lo que es el inicio. ¿Cuerpo técnico me dijiste que es continual del año pasado? Sí, sí, sigue Diego Badel, menos el asistente que se fue a Japón, pero el resto del cuerpo técnico completó, sigue. Bueno, inmediatamente entonces me decís con qué arrancan, con qué primera actividad. Con la Liga Sudamericana, jugamos en Colombia el 30 de septiembre al 2 de octubre, bueno, vamos a estar enfrentando con un equipo de Colombia, otro de Ecuador, son los dos campeones, campeón de Colombia, campeón de Ecuador, y un equipo de Brasil, así que bueno, arrancamos así la Liga. ¿De acá a Argentina solamente San Martín? No, 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 está Boca, regatas de corrientes, y nosotros, somos tres, tres que competimos, y Oberá, Oberá de Misiones, somos cuatro. ¿Y la modalidad del certamen cómo es? Son cuatro cuadrangulares, y de ahí pasan dos de cada cuadrangular, y se juega una octagonal final. Eso es con sede a definir, así que eso todavía no se sabe dónde va a ser. En principio, este primer cuadrangular es en Colombia. Es un solo cuadrangular en Colombia, y si clasificás los primeros dos, clasifican a la octagonal final. Bueno, y seguramente con mucha expectativa, digamos, apuntando a eso, ¿no? Sí, 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 muchas ganas de empezar, y bueno, mi primer torneo internacional, así que también muy motivado por eso. ¿Y después continúa la Liga? Sí, la Liga, que es desde octubre hasta fines de marzo, la temporada regular, y después lo que es los play-offs, eso hasta que quedes eliminados o termines en la final. Gastón, me imagino muy contento con esta realidad que estás viviendo, ¿no? Y bueno, abriendo una nueva temporada bien corriente. Sí, sí, muy contento, más que nada también por seguir en un club donde te quieren tanto, con la idea, el proyecto que sigue el club, así que bueno, también un poco más de responsabilidad este año, así que bueno, también tomarlo con la seriedad que se le merece. Y muy cerca a tu familia y tu reconquista natal también. Sí, señalar, eso también te tira un poco más, viste, vos sabés que estás a dos horas de tu casa y eso está muy bueno. Saber que cuando tienen un fin de semana se pueden escapar, antes por ahí en Junín no lo podían hacer, y ahora que lo pueden hacer más seguido, eso te pone mucho más contento y te hace estar mejor para lo que es la temporada. Muchas gracias y como cierto, el deseo de suerte, de que sigan los éxitos y buena temporada. Bueno, muchas gracias a vos.